Música Se hizo maravillas por un incidente La realidad fue la culminación de una serie de incidentes que ocurrieron antes de julio de 1978 Música 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 ¡Gracias! Someday We're gonna rise up from the wind You know Someday We're gonna dance with those lions Someday We're gonna break free from these chains And keep on Todo el pasado Cuando estaba totalmente indefenso Indefenso Keep moving You know So 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 I I I I I I I Los policías fueron acusados. El gobierno de Puerto Rico demandó al FBI en un tribunal del Distrito Federal en México. El gobierno de Puerto Rico demandó al FBI en un tribunal del Distrito Federal en México. El gobierno de Puerto Rico demandó al FBI en un tribunal del Distrito Federal en México. El gobierno de Puerto Rico demandó al FBI en un tribunal del Distrito Federal en México. El gobierno de Puerto Rico demandó al FBI en un tribunal del Distrito Federal en México. El gobierno de Puerto Rico demandó al FBI en un tribunal del Distrito Federal en México. El gobierno de Puerto Rico demandó al FBI en un tribunal del Distrito Federal en México. El gobierno de Puerto Rico demandó al FBI en un tribunal del Distrito Federal en México. Gracias.